¡Hola! Soy Floribet y te mostraré cómo reciclé CDs con porcelana, la que ya habíamos hecho aquí en el canal. Ahí abajo te dejo el link para que veas cómo se prepara. Los dejo con el video. 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 No olvides suscribirte y dar campanita para que te avise cuando suba un nuevo video. ¡Suscríbete y activa notificaciones! 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 ¡Suscríbete y activa notificaciones!